¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mayor fuerza golpeo lo que parece ser una venta, queriendo romperla. Me atemoriza verla con vestido largo manchado de sangre. Mi mente trae un recuerdo borroso, cuando en uno de mis intentos por plasmar a la mujer del cuadro, termino cubierta de pintura roja. No logró explicarme lo que sucedió ese día. Pareciera que hubo una masacre en mi estudio. Con pedazos de lienzos desgarrados y tirados por doquier, intempestivamente las luces de mi habitación se apagan, quedando a oscuras, lo que impide ver aquella escena inexplicable. Un grito estruendoso se me escapa de la venta. Y con ahínco, golpeo el cristal, como si mi vida dependiera de ello. Un gran dolor recorre en mis manos. En ese momento, el cristal se quiebra, clavándose pedazos pequeños en mi pulpo. De alguna manera, que no logro comprender del todo, atravieso lo que parece ser una ventana. La respiración se me entrecorta, me siento rara y en ese momento, todo se desvanece. Abruptamente y sudorosa, con la respiración al mil, me despierto de golpe. Mis sentidos se acudizan, intentando descubrir dónde estoy. Después de la conmoción, me paro y veo que estoy en mi habitación. Mi primera impresión fue que todo fue un mal sueño, como los que tenía de niña. Cuando mi mamá me abrazaba y me decía que nada era real, solo mi miedo. Me tranquilizo y suspiro. Me dirijo hacia el baño para refrescarme. Sigo teniendo la misma ropa que usé para pintar. El piso es frío y recuerdo cuando corría de pequeña descalza junto a mamá, cuando todavía vivía. La puerta del baño está abierta. Con la cabeza baja, abro la llave. Y en ese momento, un líquido rojo se mezcla con el agua y recorre el agua. Siento la sangre esparcirse por mi piel. Aterrada, retocé y me resbalo. Caigo sobre un inmenso charrojo. Veo mis manos cubiertas de ella. Las lágrimas se escurren por mis mejillas. Sigo observando mis manos. Esto no puede ser real. Las astillas incrustadas en mis manos se ponen. Todo se oscurece. El aire se agota. La habitación. Mientras mis pesadillas toman forma en un inmenso cúmulo de personas detrás. Sin rostro. Todos ellos volando mi cuerpo. Son mis largos perros en mi. Y en mi desesperación por defenderme. Tomo unas tijeras para apuñalar esos demandas. En uno de ellos hundo hasta el fondo las tijeras. Y caigo en la tienda. Creyendo acabar con ellos, acabé conmigo misma. En mi último aliento, la mujer del cuadro me lleva de la mano hacia aquel estudio que alguna vez fue mío. Donde ahora alguien está pintando mi retrato. Escrito por Danafer. Lectura de su amiga Rostel. Gracias. HISTORIAS DE LAS ALMAS SIN RUMBA HISTORIAS DE LAS ALMAS SIN RUMBA